¿Cómo se puede hacer la declaración de la renta? Como cada año, llega ahora la época de hacer la declaración de la renta. Y también como cada año, tanto la Iglesia como las llamadas organizaciones no gubernamentales vienen a pedir que marquemos la X correspondiente, la casilla correspondiente, para que parte de lo recaudado vaya a estas organizaciones. Pues bien, si esto es tan público y tan notorio por las campañas que se hacen en televisión, en prensa, para que se marque cada uno la X correspondiente o las dos X en Iglesia y organizaciones no gubernamentales, lo que pasa bastante desapercibido es como los partidos políticos también marcan su presencia en la declaración tributaria al punto de que la contribución a los partidos estatales se convierte en auténtico premio de fidelización de la ciudadanía. Es decir, se premia la servidumbre a la clase política. En efecto, el artículo 68.3c de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al lado de las deducciones por donativos a entidades sin ánimo de lucro y a asociaciones de utilidad pública, establece una deducción con un tope de 600 euros sobre el 20% de las cantidades que se pagan como cuotas de afiliación y otras aportaciones realizadas a partidos políticos, por simpatizantes o por miembros de los propios partidos políticos. La propia existencia de esta deducción en la declaración de la renta nos viene a reconocer la importancia social que se le está dando desde el Estado a los partidos políticos, el reconocimiento como algo más que asociaciones de orden voluntario, premiando pues su sustento económico por el común de los mortales e igualándolo legalmente en términos de justicia tributaria, a quien viene obligado, por ejemplo, a satisfacer pensiones a favor de sus hijos o a asegurarse el futuro tras su retiro mediante aportaciones a planes de pensiones o a mutualidades. Es muy importante que reflexionemos sobre este aspecto, en tanto que el IRPF no es sino el impuesto que con supuesta intencionalidad retributiva agrava directamente la renta personal del contribuyente contemplando los elementos de justicia y equidad tributaria más elementales. Por tanto, las reglas de este impuesto deben recoger también los criterios más básicos y más elementales de adecuación entre la generación de la riqueza y la inversión personal del común, también de los contribuyentes. Entonces, aquí lo que se está reconociendo es que los partidos políticos son algo muy importante y se premia la servidumbre a los mismos mediante las contribuciones que a ellos se hagan. Para que nos hagamos una idea de la envergadura de la cuestión, también vemos cómo ocurre lo mismo con los sindicatos. También nuestra declaración recoge la reducción de los rendimientos del trabajo en cuanto a las cuotas satisfechas a estos sindicatos estatales, equiparando así su deducción también a las aportaciones obligatorias de los profesionales a sus respectivos colegios, sin cuyo abono viene vedado su ejercicio profesional. Los abogados o estamos autónomos o pagamos a nuestra mutualidad correspondiente, pero si no hacemos esto no podemos trabajar. Consecuencia, nos dejan deducirnos esas cantidades. Pues las cotizaciones a los sindicatos, exactamente lo mismo. Esto aparece reflejado y lo pueden comprobar en el artículo 19 de la ley del impuesto sobre la renta. En definitiva, y con esto quiero concluir, la perpetuación de los partidos y los sindicatos en el Estado, como bien deseado por el poder único e inseparado, tiene así su correspondencia en las obligaciones tributarias que ahora, en este momento, nos vemos obligados a satisfacer, a tal punto que se premia la aceptación de la servidumbre con la participación económica en estos entes que deberían ser meramente asociativos y pertenecientes a la sociedad civil.